¿Estamos defendiendo o atacando, concéntrate? ¿Defendiendo o qué? Mierda Digo, cabrón, cobarde No estás haciendo ni madres, ¿ves? Te van a llegar por la atrás, la izquierda, atrás... Escuchan pasos, ¿verdad? Digo, cabrón No saben ni qué chingados estamos jugando, ¿verdad? No saben ni qué chingados estamos jugando, ¿verdad? No saben ni qué chingados estamos jugando, ¿verdad? Vamos a ver chingados en todo el mundo, no sé Nos van a matar a nadie, cabrón, ¿verdad? No, Wey, no hay nadie, Wey, asco a mi izquierda No me cajetes, no, este chido te van a montar, que chingado le dices donde estas wey, un chivo ya ni siquiera, ya ni te había perdido, pensaba que, seguro pensaba que era ese wey que le llego, ni estrategia tiene. ¿Para diablo? ¿Que esta? ¿Que esta? ¿Que esta? Habla, habla por favor. No. Es que rapido estuvo eso, eh? ¿Que? ¿Que chico de juego estamos jugando wey? Se ha hecho un destroyed version Butterfield, ya concentro el trigo en la madre. Aquí no reaparece. Aquí no es una sola puta vida. ¡Vamos! 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 Ahí estamos los enemigos! ¡Vamos! ¡Vamos! Desactivando Desactivando Ay, estoy viendo aquí que solo tenemos chance de revivir a un güey. No, aquí no hay para vivir, esto. ¡Cholens! ¡Mira, nada! ¡Suscríbete! ¡We got laid off! ¡Suscríbete! ¡Hijo de esa madre! Están en la bomba, ¿verdad? No parece. Están como en un escritorio, güey. Están muy gordos para entrar por esa puerta. ¡Qué mal de grasa, güey! Ahí, güey. Ahí, güey. Ya lo está. Mira, hasta me parece lo que desbloqueas, güey. No miro lo gráfica. No te puedes quedar muerto y ya, cabrón, los muertos no hablan. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo! mira te puedo silenciar directamente desde el menú